Un brote de lesmaniasis cutánea mantiene preocupados y en alerta a los habitantes de 16 caseríos de Concepción de Oriente y uno de Poloros, dos municipios del Oriental Departamento de la Unión, situados en una zona limítrofe con Honduras. La enfermedad inicia con una pequeña lesión que es provocada por una picadura de un insecto conocido como flevótomo, similar al zancudo, pero que a medida transcurre el tiempo va deteriorando los tejidos de la piel sin causar dolor ni otro tipo de malestar. Este año las pruebas de laboratorio han confirmado 100 casos de esta enfermedad en los municipios de Concepción de Oriente y Poloros. Un 50% de los afectados son mujeres y otro porcentaje son menores. Los pacientes a los que se les ha confirmado la lesmania han sido remitidos al Hospital Nacional de la Unión para que reciban un tratamiento de acuerdo al estadio de la enfermedad. Unos deben recibir una inyección en la lesión, pero hay casos que las dosis deben ser endovenosas y ese esquema se debe desarrollar en cuatro semanas. En vista del brote de casos de lesmaniasis, varios equipos de control de vectores del Sistema Básico de Salud Integral de la Unión se han desplegado hacia dicha zona durante el último mes para hacer un rociado intrarresidual de todas las viviendas a las cuales se les está aplicando un insecticida que combate diferentes tipos de plagas. El personal de salud asegura que los perros con lesmania son un reservorio de estos insectos que luego transmiten la enfermedad a los humanos. En esta zona aún no se ha determinado cómo aparecieron los primeros casos, los cuales se dieron aproximadamente hace cinco años, pero no se descarte que la enfermedad haya ingresado a través de alguna persona que llegó del vecino país. Este es un reporte para la prensagrafica.com, informó Juan Carlos Díaz.